La idea surge de, bueno, nosotros somos acróbatas, queríamos trabajar un espectáculo acrobático, pero no queríamos quedarnos indiferentes a solamente hacer técnicas. Queríamos investigar algo que de alguna manera tocara el corazón de la gente que ve el espectáculo y justamente reflexionábamos acerca de qué está pasando hoy en día, qué pasa con los hombres y mujeres de hoy. Hay un poco como de deshumanización, hay un montón de guerras, un montón de dolor, sufrimiento, muchas cosas, y decíamos, a ver, y si es que hacemos una retrospectiva y vamos al origen del hombre, ¿qué nos encontramos? Para mí el espectáculo a tempo ha sido una demostración brutal de una fortaleza física de dos personas que a més a més transmeten y nos ayuden a reflexionar un poco del mundo que nos envuelta. Te hacen un poco reflexionar sobre los movimientos, sobre las relaciones sexuales, unos movimientos muy suggerentes. Recomendamos a todo el mundo que venga, que lo vea, que lo experimenta, porque es una experiencia que no dice indiferente a ninguno. Somos la compañía Vaya, yo soy Tim, estamos haciendo un espectáculo a tempo aquí en Iconic, el espacio Iconic, calle Puerto Rico, número 23. Acrobacia, danza, teatro gestual, todo junto en una pieza que habla de la evolución humana, así que no se lo pierdan. ¡Venga! 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 Gracias.